Encontramos gente que tenía el permiso que era nombre de su hijo y lo estaba operando el papá. Encontramos gente que decía artesanías y estaban vendiendo ostiones. Encontramos gente que ya estaba su permiso y no habían acudido a recogerlo. Y nosotros encontramos, por ejemplo, que eso ya lo estamos trabajando con Semarnat, el tema de que había, ¿cómo se llama?, gas o pequeñas bolsas de, bueno, tanques de gas en la zona de playa. Y Semarnat nos comentó que es algo riesgoso, sobre todo también estaba Profepa.